Hola a todos los seguidores de mi blog, a todos mis fans de Facebook. Hoy desde un lago en Berlín. Allí ha hecho sol, mezclado de sol y nubes, pero un día bastante caluroso con 28-29 grados. Y bueno, aquí veis patitos, gisnes, hasta han estado aquí, han estado hace poco en la playa. Y hasta están pasando veleros, yates, bueno, claro un domingo, hoy domingo es un día libre en Berlín muy acuático. Y entonces desde este lugar que se llama lo que es el Lago Largo, os voy a enseñar un poquito, aquí se ve, está mejor la luz. Es el Langersee, el Lago Largo, que va en esa dirección, camino al Mögelsee, que es uno de los lagos más grandes que hay en Berlín. Hay dos, el Mögelsee que está en la parte oriental, que era la antigua Alemania comunista, y el Wannsee, que está en la parte occidental, en lo que antiguamente era la parte capitalista. Estamos ahora en la parte oriental, y esto, bueno, pues hay bastantes gráficos de barcos, yates, veleros, zodiacs, todo. Todo lo que navega, desde Flossen, lo que llaman aquí, pues barcos de madera, un poco en plan aventura, de fiestas y tal. Aquí he pasado de todo. Y bueno, pues desde este lugar, y con este, veis aquí, se ve el cielo que está con nubes. Ahora ya se ha encapotado un poco, pero ha hecho bastante sol. Pues desde este lugar os quiero, ya sabéis, siempre con el moto... A mí, os quiero enseñar una cosa, a ver si los veis. Los patitos chiquititos con su pata. Esa es la playa que hay aquí. Y bueno, pues para que los vieseis los patitos chiquitos. Bueno, pues desde este lugar, ya sabéis, con el lema, entrena tu mente, desarrolla tu juego, gana más partidos. Os quiero dar la frase inspiradora y retadora de esta semana, que es la siguiente. Es bastante... una frase que hace pensar, a ver. Dice, los resultados son una consecuencia de la intención y no de trabajar o hacer, sino cada adicto al trabajo sería millonario. Entonces, a ver, vamos a pensar otra vez sobre esta frase. Los resultados son una consecuencia de la intención y no de trabajar o hacer, sino cada adicto al trabajo sería millonario. Luego, si tú quieres tener un resultado, como es ganar partido, como es ganar dinero, tener una novia, o el resultado vamos a poner en tenis, ganar partido, desarrollar tu juego, tener un buen equipo que te rodea, etcétera, etcétera. No siempre todo tiene que ver nada más que con el hacer. El que entrenes mucho, no más entrenar te va a hacer mejor, sino la calidad y la intención con la que entrenas. En qué centras tu foco, en dónde tienes puesta tu intención, cuál es el sentido que le das todo tu entrenamiento. Y bueno, pues sobre esto, de qué funcionan los resultados, os quiero escribir un artículo, pero lo haré más adelante. Porque hay tres formas de pensar en las que las personas vivimos, que tenemos posibilidad de vivir, sobre en función de qué están nuestros resultados. Y bueno, una de ellas que podemos descartar es que solamente el hacer no es lo único que causa nuestros resultados. O sea, no por mucho hacer vamos a llegar antes o vamos a tener los resultados que queremos. De hecho, muchas veces hacemos mucho y no conseguimos el resultado que queremos. Y entonces, bueno, eso míralo para tu explicación al tenis. No por mucho entrenar, no por mucho hacer esfuerzo físico, no por mucho pensar en el partido, no por mucho que hagas una cosa, preocuparte o tener miedo, va a salir el resultado contrario, o el resultado que tú quieres. Y entonces, bueno, pues para que pienses sobre esta frase, te la repito la última vez, los resultados son una consecuencia de la intención y no de trabajar o hacer, sino que al adicto al trabajo sería millonario. Entonces, si piensas que los resultados son una consecuencia o están en función de la intención, siempre te puedes preguntar cuando tienes algo que no te gusta, cuál es la intención encubierta que te está haciendo no tener ese resultado. A lo mejor, pues es la intención de... puedes mirar, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, quiero adelgazar y... Otro ejemplo. Quiero tomarme tiempo... quiero tomarme... Quiero aprender a esquiar, quiero hacer unas vacaciones o quiero aprender un idioma y quiero hacer unas... Y quiero tomarme unos días para aprender esto mejor, para esquiar o para aprender un idioma. Y de pronto se pone enfermo. Pues puede ser, aunque la intención declarada ha sido el aprender el idioma o aprender a esquiar, puede ser que la intención encubierta sí es simplemente reposar. Aunque en ese momento no se quiera tomar tiempo reposar, porque piensa que reposar ahora no puede, que tiene bastante trabajo, que tiene que llegar a este eslabón, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. La intención, es decir, la finalidad encubierta, ha sido el parar toda la maquinaria. Entonces, bueno, todo esto es interesante. En mi coaching contextual lo que hago es siempre mirar con qué intención tengo los resultados o cuál es la intención que está encubierta, de la que no somos conscientes, que está haciendo que tengas resultados que no quieres o que no tengas resultados que deseas y que todavía no tienes. Y entonces es muy interesante porque uno se puede examinar a sí mismo y ver qué es lo que está impidiendo tener los resultados que uno quiere. Y no significa hacer, 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 sino ver con qué intención. Y la intención tiene determinados aspectos y todo esto lo miro en mi coaching contextual, que lo hago también vía online. Que es distinto a todos los tips mentales que os estoy dando, porque eso es más de hacer, 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 hacer ejercicios, hacer rutinas, hacer cosas. Lo otro es un nivel más profundo. Pero bueno, ya os explicaré los niveles a los que trabajo para que podáis ver un poco cómo apoyo a los deportistas y a los entrenadores que asesoro. Bueno, pues nada más. Esta es la frase inspiradora de esta semana. Mandaros un saludo, ya sabes, bajo el lema Entrenar tu mente, desarrolla tu juego, gana más partidos. Un veraniego, saludos de Berlín. Y la calidad, la cualidad que te dejo esta semana, que es el de cómo me he venido aquí a la playa, no me he tenido la tarjeta. Pero la, la cualidad que te dejo es intención. Así que, con mucha intención, nos despedimos hasta el próximo videomensaje. Un abrazo, chao.